Puebla es uno de los estados donde el precio de la gasolina premium está rebasando al dólar, y es que este lunes 29 de enero se posiciona en 18.60 pesos, y es que los precios que publicó la comisión reguladora de energía que corresponden a Puebla, el litro de premium, se vende en 18.75 pesos. Por mencionar algunos municipios, la premium en Zacatlán, Atlixco, Tehuacán, Ciudad Cerdán y Teciutlán se vende en 19.8 pesos. El municipio poblano Acatlán de Osorio tiene el precio más elevado con 19.88 pesos por litro. Es así como seguirán los famosos gasolinazos en todo el estado de Puebla. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.